Son las 6 de la mañana, íbamos llegando a un salario. Y tuvimos la sensación de no estar más en Baja California. De verdad que en cada viaje que hago por mi país, no deja de sorprenderme. En cuanto ve y nos ve llegar en las motos, se acercó a nosotros. Nos brindó agua, comida. ¿Qué pasa? Nos despedimos de Ben y Melisa para manejar unos ambiciosos 550 kilómetros a través del desierto. Pero no contamos con que a la ruta se le iba a ocurrir ponernos a prueba. Pues esto nada más para que llegues. Otra vez. A la hora de hacer el cambio. Que ahorita que le metí a... Muy despacio para que vaya a... Ahorita que la probé como a 20, no a 30, fue donde se tronó otra vez. A ver ahorita. A ver si usó un arreglo medio, medio con lo que se pudo. Y yo me voy a ir muy lenta otra vez. Neta, muchachos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué buen lugar para que se me chingara la cadena. Me voy dando. Nuevamente se intentó un arreglo provisional de la cadena, que confiábamos durara un poco más. A paso muy lento, fuimos avanzando. El calor del desierto no cedía. Esa recta llena de agujeros parecía no terminar y nuevamente un ruido me volvió a frenar. No, 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 no. Se quedó ahí atrás. Se quedó trabado. Otra vez, ¿verdad? No, 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 no. La cadena terminó hecha a pedazos y ya no había manera de arreglarla. Pero sí existía una solución. Súdete, te voy a empujar con el pie. Ok. Saca el posapier ese, el posapier de pasajero. Saca siempre en la misma distancia en proporción de la línea blanca. Si hay hoyos o algo te voy a dejar de empujar y ya vas planeando y luego otra vez me arrimo y así. A la hora que te empuje vas a sentir un tirón hacia la derecha. Trata de mantener el equilibrio recta. Porque a la hora de que te empuje, él va a perder el equilibrio si tú te vas a un lado. Para que no pierdan el equilibrio los dos. Ok. ¿Sale? Va. Un héroe no es aquel ser que vive rodeado de extraordinarias hazañas y vence grandes villanos. Yo creo que los héroes son individuos comunes, que encuentran fuerza para perseverar y soportar todo a pesar de los obstáculos. Y en esta historia, esos obstáculos fueron el imponente desierto, una moto sin cadena, una carretera llena de hoyos y la incertidumbre. Pero qué afortunada fui de estar rodeada de héroes. Hay que tener la cadena, ¿tú? Sí, ahí está. ¿Qué pasó, Billy? Ya marcó a un taller de Itálica y que al parecer sí en su cadena. Ahorita va a pasar a comprarla. Manu encontró un lugar en donde al parecer sí la venden. Y se va a ir con Billy. Van a ir a comprarla. Yo me quedé aquí con los chicos. Que se van a hidratar un poquito porque me están empujando con el pie. Entonces, pues es muy cansado para ellos que van con un pie empujando la moto. Pues ahí vamos, ahí vamos. No tengo cadena. Se volvió a volar. Me vienen empujando y no tengo cadena, miren. Nada. Nada. Al final, me empujaron unos 100 kilómetros hasta que llegamos a Bahía de Quino, en donde me encontraría con Manuel, Billy y una cadena nueva. La cadena de la moto se puede romper en cualquier momento. Pero agradeces que si eso sucede en medio del desierto, aparezcan personas buenas que se detengan y te ayuden. Gracias, caras de chango. Que los dioses de las buenas rutas le sonrían siempre. Buenos días, pues ya aquí estamos con el material quirúrgico para ponerle la cadena de la moto, que yo no sé ponérsela. Aquí está. Tuvimos momentos tranquilos en Bahía de Quino. Nos levantamos temprano, Edmundo me ayudó a colocarle la cadena y con toda seguridad emprendimos un viaje que esperábamos nos llevara a terminar el día en Mazatlán. Pero de nueva cuenta, la ruta nos hizo de las suyas. Marca 20, 27. Es un poquito, ¿eh? No se le ve clavo. No, no se le ve nada, está bien raro. No sé si lo estés acá, no es muy rápido. Se me pancha la llanita. Ahora fue la de atrás. Pero, al parecer, afortunadamente hay una llantera por ahí atrás. Entonces esto va a ser mucho más sencillo. Me avisaron, yo no me había dado cuenta. Ni siquiera sentirla de la moto, pero bueno. Esta primer ponchadura se resolvió rápido. Le di mi cámara al talachero, desmontó, montó la llanta y con toda calma avanzamos. Pero no conté, jamás conté con que 30 kilómetros adelante, la misma llanta reventaría mientras manejaba a unos 110 kilómetros por hora. Y por poco, no cuento esta historia. Puedo decirte con toda seguridad que esos instantes mientras intentaba controlar la moto están en mi top 3 de los segundos más terroríficos de mi vida. Salve, Hugo. Salve la cámara. No, gracias por su ayuda, de verdad. Muchas gracias. Me metí el gusto de mi vida. Segunda cámara. Se reventó mientras venía manejando. Nunca había sentido tanto miedo en tan pocos segundos. Billy tuvo que ir a Ciudad Obregón a parchar la llanta y no quedó más que esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué noticias, che? Habemos llantas. Habemos llantas. Rifado mi muchacho que fue por la llanta. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre los héroes? ¿Y ahora sí ya no me voy a morir? Esperemos que no, no mames, sí me espantaste horrible. ¿Ya lloraste, no? Gracias. No, no mames. Ni lo digas, pero... ¿Ya no lo vuelvas a hacer? No, sí está lejos, eh. Sí, sí está lejos. Rápido comenzamos a montar la llanta en la moto. Respiramos un poco después de tantas emociones fuertes. Pero aún faltaba una prueba más. Justo, cuando creíamos tener todo listo, un tornillo del eje se extravió, haciendo imposible colocar la llanta. Pero nuevamente el viaje y su magia se manifiestan. Esta vez en forma de camioneta y dos buenas personas. ¡Muchas gracias! La vas como deteniendo. ¿Lista muchachos? ¿Lista derecho? ¡Muy! Yo creo que aquí no. Pues todo el día de ayer y hoy ha sido bastante complicado. Por esto. Primero quiero enseñarles el atardecer. Porque a pesar de que me está llevando la que me trajo. Allá está Manu, con Billy. Ahorita me van a alcanzar y ahí está el hermoso sol. Sacándome una sonrisa a pesar de todo. Los atardeceres están ahí para nosotros, cuando necesitamos que algo, al final del día, nos regrese la esperanza. Así de maravilloso y atento es el universo. Así de maravilloso y atento es el universo. Les decía que lo de la llanta ha sido bastante caótico. Yo creo que sí me metí en muy, muy buen trastorno. Billy se lanzó por la llanta, vieron que regresó con ella, pues ya parchada, arreglada. Teníamos este tornillito. Lo teníamos ahí a un lado de nosotros y de pronto simplemente no lo encontramos. Y con esta historia confirmo que los verdaderos héroes no son como los vemos en las películas. Son seres comunes, que encuentran fuerza de quién sabe dónde para vencer los obstáculos y de paso ayudar a alguien más. Gracias Billy y Manu por ser unos increíbles compañeros de viaje. En Ciudad Obregón me regalaron el tornillo que hacía falta. Y por si fuera poco, esta tragedia hizo que termináramos cenando delicioso y con buena compañía. Gracias a los integrantes de este motoclub, por su ayuda y por poner en alto la hermandad motel. Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido destruido. ¡Venga! ¡Un saludito! ¡Un saludito! Después de dos días en extremo intensos, teníamos fe de llegar tranquilos, ahora sí, a Mazatlán, en donde solo dormiríamos mucho y lavaríamos ropa, para continuar descansados hacia el estado de Durango. No fui mal mucho del tramo hacia Mazatlán porque fue muy tranquilo, llegamos a lavar ropa a Mazatlán, no a la fiesta ni nada. Entonces ya estamos listos para ir hacia el espinazo del diablo, que se ve que son unas buenas curvas, muy interesantes. Estamos listos, más descansados, después de dos días bastante rudos e intensos, entonces ya, nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos al espinazo del diablo! Con mejor ánimo, ropa limpia y un buen desayuno, nos dirigíamos al estado de Durango, entrando por un camino rodeado de mitos y leyendas, el espinazo del diablo. ¿Qué hacen ahí señoritas? En medio de la curva del espinazo del diablo. ¿Qué hacen? Billy acaba de entrar en pánico, por tercera vez en la ruta. Las nubecitas se ven sabrosas por allá. Chau. No. 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 Let's go. No. Gracias por ver el video.